9. Viernes al Sagrado Corazón de Jesús Para una petición muy difícil Iniciamos Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 9. Viernes Guardaré recuerdo eterno de cuanto un alma haya hecho a mayor gloria de mi corazón. Los que propaguen esta devoción tendrán su nombre escrito en mi corazón, de donde no será borrado. Os ofrezco, Jesús mío, las oraciones y acciones buenas del presente día, para alcanzar la gracia de saber infundir en el alma de cuantos me rodean, y limitada confianza en vuestro corazón divino. Dadme cuanto necesito para llevar a vos a los que luchan, a los que lloran, a los que sufren, a los caídos, a los enfermos, a los moribundos. Y dignaos, oh Jesús, escribir hoy mi nombre en vuestro corazón, y decir a los ángeles que rodean vuestro tabernáculo. Este nombre es el de un devoto que, amándome mucho, quiere consolarme. Del olvido e ingratitud de tantos hombres. Amén. Oración final para todos los viernes Corazón dulcísimo de mi Jesús, templo santo de Dios y fuente de todo consuelo, confío y confiaré siempre en tu amabilidad y generosidad. Y a pesar de las adversidades, no dejaré de esperar, no dejaré de creer en tu gran amor, que es mi fuerza, mi aliento y esperanza. Jesús mío, te doy mi corazón, te consagro toda mi vida, en tus manos pongo la eterna suerte de mi alma, y te pido me concedas la gracia especial que con inmensa fe y esperanza pido en estos días, así como la de hacer mis nueve viernes con todas las disposiciones necesarias, para ser partícipe de la más grande de vuestras promesas, a fin de tener la dicha de volar un día a veros y gozaros, junto a María, santos y ángeles en el cielo. Amén. A continuación rezamos tres Padres Nuestros, tres Ave Marías y tres Glorias. Haz la oración y los rezos con mucha fe. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como eran el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como eran el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como eran el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga.